de los candidatos en redes sociales del CUTONALA, así que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Y yo les preguntaba, ¿no?, ¿qué tan fácil es a través de las redes sociales investigar qué están haciendo los candidatos hasta el momento? ¿Cómo están ustedes percibiendo qué es la actividad político-electoral en esta campaña? Adelante. Bueno, primeramente comenzamos nosotros haciendo una pequeña prueba piloto para saber qué tan efectivo iba a ser nuestro proyecto. Y nos damos cuenta que sí hay mucho movimiento en redes sociales. Es la parte principal de nuestra metodología y que además nos permite a nosotros ir midiendo en base a las distintas redes sociales el seguimiento que dan las personas, los usuarios de estas redes a los candidatos, a los diversos candidatos. Si bien todavía no tenemos a los candidatos oficiales, pero la prueba piloto nos sirvió para ver estos movimientos. Quien se encargó de hacer las revisiones de esta prueba fue el maestro Ricardo. ¿Y qué es lo que dice esta prueba piloto? Lo que dice esta prueba piloto es de que las redes sociales se han convertido en el espacio propicio para que los candidatos a cargos a elección pública expresen y sobre todo sus ideas, lo que es sus propuestas, sus actividades que van a llevar a cabo durante la campaña y tener esa interacción con la ciudadanía, ya que pues ya gran parte de la población tiene acceso a estas redes sociales y ha sido el mecanismo por el cual han tenido esa interacción. Para medir esta interacción llevamos un proceso, como bien mencionaste, de la prueba piloto a través de la anécnografía. Es un método de investigación que utiliza las tecnologías de información y comunicación precisamente para monitorear las preferencias, los intereses, las opiniones habituales de la población en comunidades virtuales. Se recolecta esta información, se pasa a los analistas, que son los encargados de automatizar, sintetizar y precisamente analizar esta información para después pasar a los resultados. La anécnografía, que es el soporte en nuestro proceso metodológico, consta de cinco etapas principalmente, que es lo que estamos llevando a cabo. La primera es definir nuestras preguntas de investigación, aunque el proyecto es meramente de investigación, cuerpos académicos del CUTONALA. Esta pregunta es, ¿qué impactos tienen las redes sociales en las preferencias, en el voto de los ciudadanos por determinado candidato a un puesto de elección pública? El segundo paso ya viene siendo, ¿qué comunidades virtuales vamos a monitorear? En este caso es Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Tercer paso, recolección de la información. ¿Qué información vamos a recabar? Precisamente estas redes sociales que acabo de mencionar tienen indicadores, métricas, que nos dan precisamente información de esa interacción virtual. ¿Como qué, por ejemplo? Facebook, está el número de personas que siguen esto, el número de personas que les gusta esto. Twitter es número de seguidores, YouTube, número de suscriptores, e Instagram, número de seguidores. Una vez de haber recolectado la información... Perdóname que te interrumpa, porque el fenómeno de las redes sociales son los likes. Sí, ese es el número de personas que les gusta esto en Facebook. Ajá, y también en Twitter le pones un corazoncito, y también en Instagram le pones un corazoncito. ¿Van a evaluar la reacción que tenga la gente sobre X publicación también? De estar siguiendo, por ejemplo, los bots de cada uno de los candidatos, no se va a seguir como tal. Más bien son estas métricas en general. Precisamente estamos dejando de lado lo posible, lo que es la guerra sucia. Los bots, los fake news, este tipo de circunstancias nosotros no lo vamos a meter a indagar en este aspecto. Porque está tan manoseado el tema. Exactamente. Lo que pasa es que también hay una cuestión. Nosotros queremos generar un documento 100% académico de corte objetivo en donde nosotros no tengamos que voltear a ver esta parte que forma una parte de las estrategias de los candidatos o de los partidos políticos para lograr obtener algún adepto en virtud de denostar o de meritar a alguien más. A nosotros eso no nos interesa. Nos interesa saber realmente qué piensa la gente respecto a lo que realmente ellos están haciendo. Nosotros podemos ver que existen candidatos que ahorita a lo mejor no tienen muchos seguidores, pero no sabemos. Ahorita todavía no son candidatos oficiales. Una vez que inician las campañas hay que tomar en cuenta esto. El 29 de marzo comienzan las campañas para presidente de la república y gobernadores de los estados. Y para el 29 de abril comienzan las campañas para las legislaturas y para presidentes municipales. Entonces nosotros vamos a tener dos inicios. El primer inicio el 29 de marzo y el segundo el 29 de abril. Pero la idea es, obviamente, nada más ver cómo está impactando esta situación y que de aquí nosotros podamos generar productos. Estamos en una situación actual, en un contexto en donde la desconfianza todavía se da de la población. Mucha población no quiere participar. Mucha población se niega a ir a votar. Otra tanta se emociona, sí espera ir a las casillas. Entonces nosotros queremos que este documento que sale de la universidad, que nos respalda la universidad, sirva también para generar a la gente la confianza de decir, pues ve y vota, ve y decide. Mira, tienes tantas opciones. Levanta la voz, di algo. Y para eso nos sirve a nosotros este proyecto. ¿Cada cuándo estarán ustedes dando resultados? Los cortes. El corte, bueno, la recolección de los datos de manera diaria. Los cortes quincenal. Este corte quincenal se va a ver reflejado en productos, ojalá son sus productos gráficas. Los resultados van a estar a través de gráficas. ¿Qué tipo? Comparativas de tendencias y de factor de crecimiento, que es una de nuestras principales aportaciones de nuestro proyecto. Factor de crecimiento es qué tanta aceptación tiene tal candidato con las actividades que está realizando en redes sociales. Por ejemplo, hemos visto diferentes trabajos de indagación que marcan el término absoluto. Es decir, el número como tal de la red social y del indicador marcan la tendencia y la lógica es de que vaya a la alza. Entonces, ahí no te indica gran información. Como mencionó la maestra Sara, va a haber un sesgo, porque hay quienes ya tienen una trayectoria política y hay quienes están iniciando. Entonces, el factor de crecimiento nos permite, en términos actuales, ver esa variación día tras día de cómo están estas tendencias, de las preferencias de la agenda en determinada métrica de red social. Es que si lo mides por porcentajes te puedes llevar una gran sorpresa, ¿no? De aquellos que tienen ya 20 años haciendo campaña. No, y queremos también especificar algo. Nuestro observatorio, como están haciendo, no nos vamos a enfocar a todos los candidatos. Es un observatorio que va a medir en cuanto a presidente de la república, tanto el candidato de partidos políticos como candidatos independientes. Vamos a medir senadores, pero candidaturas independientes nada más. Sí, porque si no es una labor titánica. En cuestión de diputaciones locales, nada más vamos a medir los distritos que tengan algún candidato independiente. Y para gobernador del estado de Jalisco también es partidos políticos, candidatos independientes. Y para presidentes municipales serán de la zona de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Y de ahí también mediremos partidos políticos, candidatos de partidos políticos y los candidatos independientes. Creo que cuando terminen las elecciones todo el mundo va a tener los ojos puestos en el Instituto Nacional Electoral y en los institutos locales. Sin embargo, se están registrando tantas variables de observatorios que sería muy importante conocer al final de este proceso México cómo es. O sea, con esto podríamos tener una radiografía de cómo Jalisco se ha comportado en este 2018 en tema político electoral. Y si avanzamos o hemos retrocedido en general, ¿no? Sí, porque un punto es ver qué tanta participación hay en una red social. Pero también otro punto es ver qué participación hay a la hora de ir a votar. Porque mucha gente puede opinar. Y tengo la computadora, yo opino, yo digo. Pero a la hora de ir a votar no voy. Sí, podríamos entonces tener un resultado donde somos muy reactivos en redes sociales, pero muy pasivos en la hora de la verdad. Así es. Acaba de destacar que estos resultados van a... vamos a tener tres cortes o tres conferencias de prensa. En la edificio administrativa de la Universidad de Guadalajara, en la cual están conveniente o invitados. Se va a llevar en mayo y dos en junio. Las fechas están por especificar. Las hacemos llegar en cuanto las tengamos. Para ver este proceso durante tres cortes, cómo van estas tendencias en redes sociales. Y otra cosa importante es la presentación de nuestros resultados. El orden que nosotros hemos decidido presentar es de acuerdo a cómo fueron registrados en el Instituto Nacional Electoral los candidatos. Para evitar que pueda darse que un favoritismo o que algo así. No. Nosotros vamos a presentar de acuerdo a la prelación del registro ante los institutos correspondientes. ¿Quiénes están laburando en esta observatoria, aparte de ustedes dos? Elabora el doctor Ernesto Gerardo Castellano Silva, que actualmente es el jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas. La doctora Hilda Villanueva Lomelí, que forma parte también de la plantilla de docente del Departamento de Ciencias Jurídicas. Pero además, ella es la encargada del cuerpo académico, que es un nombre un poco largo, del cuerpo académico denominado Protección y Uso de la Propiedad Intelectual en las Instituciones de Educación Superior y su aplicación en el Derecho Corporativo, del cual el maestro Ricardo también es integrante. La doctora Carla Fabiola Vega Ruiz, jefa del Departamento de Ciencias de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines. ¿Han convocado alumnos? Sí. ¿Sí? Participan, me falta la doctora Teresa Magnolia, que es la encargada de otro de los cuerpos académicos, el maestro Adrián Torres y alumnos de las carreras de contaduría, administración y abogado del Centro Universitario de Tundalada. Y déjeme preguntarle, maestro Ricardo, ¿solamente va a ser la publicación en redes y lo que los medios puedan captar en sus ruedas de prensa? No, va a haber una plataforma en la página oficial del Centro Universitario de Tundalada. ¿Cuál es la página para que la... Es cutundalada.udg.mx. Ok, y buscamos el link de... Observatorio Electoral de los candidatos en redes sociales y va a aparecer un desplegado en el cual va a estar a disposición la información. Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Si nos permitas, vamos a una pequeña pausa, Angélica Pérez, muchísimas gracias, pendiente, por supuesto, de cada uno de estos cortes. Y al final, sin duda, va a ser muy interesante saber cómo estamos los jaliscienses en el tema. Gracias, gracias. Muchas gracias. Si nos permiten, vamos a la pausa. Le recordamos, estamos en Revista Jalisco y el teléfono para ponernos en contacto desde 30 30 53 07. Ya regresamos.